Estoy cansado de darte y de nácar Voy a coger un botón y si no la depináis os vais de casa ¿Qué? ¿Pero por qué? En mi casa llevo las reglas Ah, bueno, ahora el niño este puede inventarse de las fachanos de nuestra propia casa, ¿no? Si no es tuya Es verdad, la casa en teoría es de él Así que voy a escoger un botón, cerrad los ojos Vale, forramos los ojos, por favor, por favor, por favor Vale, voy a escoger un botón Pero por favor, noches ni a darte ni a nácar de casa Vale, este ya está bien No, que estoy cansado de ellos Va, abrid los ojos Escoger, si no la depináis os vais de casa Vale, nácar, ¿qué botón podemos escoger de estos? Hay como 25 botones, nácar Piensa que si no adivinamos el botón Estamos bastante, pero bastante jodidos Porque nos vamos a ir de casa Vale, a ver Yo creo que Iker Uno lila no va a elegir Porque es un chico y no va a ser un color que va a elegir No tiene nada que ver Bueno, pero vuelve a ser Y yo creo que puede ser este botón de aquí Pero si tiene el pelo de color rosa Eso es verdad, nácar Y yo creo que ha elegido este botón ¿A cuál le damos? Eh, yo le daría... Yo es que pienso este Yo le daría ese Y ahora qué? Fuera de mi casa, yo también ¿Cómo que fuera de su casa? O sea, pero ¿qué hacemos ahora? Que nos acaba de echar de casa Bueno, nos acaban de echar de casa Y estamos bastante, pero que bastante Bastante, bastante, bastante jodidos Porque bueno, además, Ari se ha quedado O sea, no ha venido Ari con nosotros Vale, no corras tanto, tío, que encima me cojo Nácar cojo, no tenemos maletas Ari se ha quedado en casa No tenemos casa ¡Tío! Mira, ahí está el coche de niño millonario Y si lo rayamos, como vengan Bueno, podría ser Pero es que claro, imagínate Si nos ha echado de casa Imagínate lo que va a hacer Si le rayamos el coche de su maldito conductor Sí, además le dará igual Como tiene un montón Nácar, la verdad es que estamos muy, pero que muy jodidos Pero Iker, escúchame ¿Por qué echas a Arta, tío? Que no las aguanta a Arta y a Nácar Es que... No, ¿por qué los tienes que echar? Pero estamos las tres solos en casa Pero es que yo no quiero estar sola en casa Yo quiero a Arta y a Nácar Bueno, pues vete con ella No, es que eso en verdad era casa de Arta Y tú has venido y claro Como había alojamiento gratis Pues te has incluido, ¿no? Pues no Pues se la ha comprado Y es mía Ya, por eso Pero has venido tú por la cara a un niño random Diciendo que eres rico, en verdad ¿No lo ves? Sí, pero igualmente has venido así Y te tienes que ir así, siendo rico Y mira, me da igual que sea rico No sé, quita tu compra rara de la casa Y ya está Y dénoslo a nosotros Porque de verdad que no... Es que, ¿para qué necesitas una casa si eres un niño? ¿Y? ¿Para qué vivir también en una casa? Sí, tú solo ¿Cómo te vas a cocinar? Dime Cocinando ¿Cómo? Yo solo Tú no sabes hacer recetas, seguramente Seguramente te quemes siempre Seguramente incendies algo de tu casa Seguramente ¿Es algo quemado aquí? No Entonces ¿Por qué Arta cocina? ¿Y por qué Nacar también cocina? Porque te cocinan para ti Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Irte con Arta para allí? ¿O quedarte? Quedarme Bueno, yo me voy A la habitación esa Donde está durmiendo el pobre Arta Pero es mía Vale, vale Madre mía Se le está yendo la olla total, ¿eh? ¿Y si Arta y Nacar jamás vuelven? Es que se ha un liadón Tendremos que cambiarnos de casa No sé qué pasará Pero yo espero que vuelvan Uff, llevamos media hora maldita mente caminando en busca de unos contenedores Hemos encontrado hasta unos malditos ¡Guíame! ¡Guíame! ¿Qué haces aquí? Chicos, ayudadme a abrir esto ¿Pero qué quieres eso? Por coger ropa o algo que me han echado de casa El niño millonario A nosotros también A nosotros también los han echado Pues para mí no tengo ni casa ni nada Pero nosotros tampoco tenemos casa No, no podéis coger eso, tío Sí, ¿y con qué te vas a vestir esto? Pues yo eso En ciertos contenedores Aquí habrá algo que la gente no quiera Guille, ¿a ti también te ha echado el niño millonario? Claro, ¿por qué te piensas que no estoy en la casa? Que me echó hace días A nosotros también nos acabo de echar ¿Y qué hacemos? Porque tenemos que hacer algo Pues no sé, chicos Pero vamos a buscar a los malditos contenedores ¿No? A ver Necesitamos cosas ¡Ostras! Este es de resto, este es de resto Aquí se tiene comida Bueno, mira, aquí hay hojas Aquí hay bambú ¡Ostras! Tenemos un palo de bambú A ver, ¿qué hay que hacer con eso? Pues no, pues así nos podemos pelear Venga para hacer el tonto cuando no tenemos ni casa ¿Qué? ¿Qué? ¡Ola! ¡Ola! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! No me lo pudiera creer Mirad cómo ha quedado mi maldito bambú Esto es lo que se come en China Los pandas se comen esto Bueno Yo sé, tío, ¿qué quieres comer bambú? Eh... Bueno, a ver Pues seguro se puede comer Pruébalo ¿What? Nah ¿Qué asco de qué? Si es lo que nos toca ahora Está bien, ¿eh? Si está bueno Yo también he comido un poco esto, tío O sea, esto realmente es azúcar, ¿sabes? Pero no sé yo si está en muy buen estado esto, ¿eh? No está muy bien Pero bueno, chicos Sigamos buscando Porque aquí tenemos muchos Pero que muchos, muchos, muchos contenedores más Yo de hecho creo que con el bambú Podría hacerme una arma Mira, 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 Lancer Lancer, mira Aquí hay cosas del McDonald's McDonald's Oh, a lo mejor Oh, no A ver No lo tire A ver, a ver No, no, no Eh, una pasanilla ¿Tienes una patata? Qué asco, tío No, no quieres a patata Una patata Toma una salsa Ay, qué asco, tío Para, harta, tío O sea, que hay un montón de patatas, chicos Mirad ¿Quieres lagar? ¡No, lagar! Tío, no juegues con la comida Que no tenemos Ya, pero bueno ¿Quieres que nos comamos esas patatas asquerosas o qué? Aquí hay más ¿Está bien? ¿Cómo? A mí pienso que hay aquí Mira, y aquí ni los han probado ¡Holo, holo! Mira Unos Chicken McBites ¡Chicken McBites! ¡Patatas de luz! Oye, chicos ¿Y por qué no los comemos? A ver, poder se podría A ver, porque le han tirado la basura Hasta la mac... ¡Qué asco! Sí, sí, se la ha comido Se la ha comido Esto está mal estado, tío Esto llevará aquí a saber cuánto Con el calor Ahí dentro del contenedor Eso es... No se puede comer Ya, pero bueno, tío Tú sigue buscando cosas Y ya está A ver, acá ven un museo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde vas? ¿Pero por qué? Vámonos, tío Porque no quieres comida y todo Que no quieres seguir buscando la basura, tío Que eso es asqueroso, tío Vámonos Dejamos aquí a Guillebe Que se busque la vida Y con nosotros Nos vemos así cruzando la montaña Así, Guillebe Nos nos pilla, pobre Guillebe Es que si no, seremos demasiados Y no nos acogerán en un sitio Solo tenemos que ser dos No me gusta absolutamente nada Nada, nada, nada Eso de dejar a Guillebe Pero bueno Es verdad que si no Seremos demasiados, demasiados Así que nada Sin que Guillebe Que sigue ahí en la basura Se dé cuenta de nada Y vamos por aquí Ya seguiremos grabando por la noche, tío Que esto es... ¡Oh, no, no, no! Esto es muy complicado Pues nada, Maximo Squad Nos vemos por la noche A ver hasta dónde nos lleva Este bosque tan grande Maximo Squad Llevamos andando más de dos malditas horas El sol ya está cayendo Pero bueno Vamos a ver lo que pasa esta noche Que ya nos está al final del video Pero bueno Os quería recordar una casa Súper mega ultra chula Sobre todo para vosotras, chicas Que es una edición súper bomba Y es que el 9 de junio A las 8.40 Lanzamos por fin Los tops en harta moda ¡Sí, señor! ¡Sí! Lanzamos justamente Este modelo Del logo de Vía Al máximo en forma de donut Espectacular ¡Me flipa! ¡Me encanta! Y también Lanzamos por primera vez El diseño de ¡Ari! ¡Yo! ¡Abrazados ahí! ¡Ya sé! Así que deciroslo a vuestras madres O a vuestros padres Para que básicamente Os lo compren el día 9 a las 8.40 Que sale Porque ya os llego yo Que se van a agotar Súper, 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 súper rápido Y para este verano Viene súper bien Así que ahora sí Naka ya está ahí a 100 metros Y yo voy a seguir subiendo Toda la montaña ¡Ostras! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Son dos perros! ¡Hola, perros! ¿Cómo estáis? Mira, hola, hola Hace cuánto tiempo Que no visita a estos perros Mira, se ha sentado Se ha sentado Como Max ¡Hola, Max! ¡Hola, Max! ¿Y ahora qué pasa con Max? Vale, pero esto está cerrado ¡Ostras! Así que entrar aquí dentro Tampoco Mira, tiene, tiene Está jugando con una pelota Pero imagínate Que nos quedamos aquí Y que este es nuevo Nuevo Max Y nuevo Max No, hombre, que no, tío Que eso no va a pasar Esto es solamente temporal He visto que había detrás Una casa, tío Y he dicho Bueno, a lo mejor aquí de esto No sé, pero es que fijaros Está llena, llena, llena De chazarra Mirad ¡Oh, cuánta chatarra! Es que fijaros Cuánta chatarra, Naka Y si nos podemos A vender chatarra, tío ¿Cómo no me vamos a poner A vender chatarra? Tú estás loco, tío ¡Cómo se, Naka! Tenemos que comer, ¿no? Llevaos todos días sin comer A ver, lo primero es dormir, tío Buscar un sitio para dormir Porque se ha hecho de noche, tío No hemos encontrado ningún sitio Otra casa que está cerrada, tío ¡Oh! Pues nada, vamos a ir para abajo Maximum Squad Que aquí había un camión Super mega ultra extraño Con unas cosas rarísimas Pero bueno Porque nosotros hemos venido Justamente del bosque Pero vamos a ver lo que hay aquí Que aquí no hay nada, tío Que esto son casas particulares Te lo digo yo Aquí no hay nadie Pues a ver si nos puede adoptar Alguien o algo, tío Sí, a ver, ahora somos perros Y nos van a adoptar para dormir Pues sí ¿Dónde quieres dormir? ¿Aquí? ¿Aquí quieres dormir? No, por eso estamos buscando Hablando de haberse algo abierto, tío Pero yo que sé Sí, algo abierto, ¿no? Es que es tonto, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿De dónde venís? Eh, pues de ahí arriba, ¿no? Que hay como unos perros Sí No, por ahí no se vienen Eh, es que... Eh, 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 eh Sí, es que estamos buscando a... A Roberto, sí Que vive aquí A Roberto, sí ¿Qué dices? ¿Aquí eres vi con Roberto? Sí, 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 vive ¿En qué G? ¿Cómo? ¿G? ¿G? ¿De qué? ¿G? 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Aquí está en el camping? ¿Aquí está en el camping? Vale, nos hemos metido en un camping Por la gara, tío Eh, o, eh Una cosa que estamos buscando a Roberto del G26 Que no existe Bueno, pues... Sí, sí que está, ¿no? Vale, seáis las que seáis Esperad un momento ahí, ¿vale? Que vamos a hablar con vosotras Sí, sí, queremos hablar un segundo con vosotras Vale, o sea, parecen niñas pequeñas Sí, 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 pero tío ¿Cómo? ¡Oh, Lolo, qué asco, tío! Te voy a pasar un chaco gigante, tío Es que mira, mira qué has hecho Es que, tío, joder ¿Podemos hablar? No ¿Por qué? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre es? Mi nombre es, eh, Sebastián Yo soy Rodolfo Sebastián y Rodolfo ¿Qué dices? Sí, Rodolfo, como el reno Oye, no te acerques más Que si no llamamos a nuestros padres No, esta vez son niñas pequeñas, eh Pero seguro que nos conocen Hola Hola Que te quedes quieto Pero por qué, que no vamos a hacer nada Que no vamos a hacer nada Pero por qué te estás poniendo la chaqueta Bueno, pues porque tengo un poco de frío ¿Qué pasa? No te acerques más A ver, chicas, que no pasa nada Que nosotros venimos a venir a Roberto Imagínate que te vieron desconocidos y te dice Hola, ¿cómo estás y algo? A lo mejor soy ladrones Ya No sé, nos quieren secuestrar Mira, yo me llamo Sebastián Tengo 19 años Y él es mi amigo Rodolfo, tranquila Pero que está muy bien que desconfíais de los desconocidos Porque los desconocidos no hay que confiar Si, parece que te menos tres años Pues eso, nosotros venimos a buscar a Roberto Sí ¡Ladrones! No, 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 ladrones, chicas Esperad, por favor Por favor, esperad No, ladrones, no, ladrones, no Me cago en la leche Pero, pero, pero Tranquilas, tranquilas Que no somos ladrones No, que no A ver, chicas, ¿no me reconocéis? No ¿Puedo entrar? No, corre No, nada más que tengan miedo Es lo que hay que hacer Cuando los han desconocido Que te decía tu madre Que no aceptarás nada Ya, pero es que 100% nos van a conocer Vale, pues si nos conocen A lo mejor podemos dormir Escuchame, que han empezado a gritar Que somos ladrones Que como ahora mismo Vemos a sus padres con bachete Estamos en medio camping, tío Que aquí la gente no se da más Vale Lo bueno es que me quiero un camping Donde hay bungalows Y donde alguno Alguno estará libre para dormir Sí, ¿y cómo lo pagamos? Lo que sé, tío Que nos dejen dinero a las niñas Sí, la niña para dejarnos dinero, tío Si no, no nos reconocen Vale, chicas, me acerco, ¿vale? No, no, no ¿Me reconocéis la cara? No, no, no ¿Sabéis quién soy? ¿Soy harta? Sí, yo me llamo Roberta No, no, de verdad Me soy harta, mira Y vamos al merch y todo ¿Qué dices? ¿Sabéis quiénes somos? Sí, claro Pues eso, que nos hemos quedado sin casa Tirados, que nos ha echado Sí, el niño millonario Sí, no tenemos casa Y hemos acabado en este camping Porque sí, la verdad Y no tenemos dónde dormir ¿Te seríais tan amables De enseñarnos algún sitio para dormir o algo? Bueno, un momentito, ¿vale? Vale, bien, ¿y si le enseñamos a la luz? Sí, ya le damos a la cía que están aquí Vale, vale, vale Escúchame, ¿pero cómo vamos a dormir en su casa? No, hombre, en una casa de ellas, no, tío Tendrán que tener un bungalow, una casa al lado Que esté vacía O una tienda de campaña O un saco de dormir Claro, tío Al menos en su día más Nos conocen, así que ya tenemos un punto de conexión Bien, bien, bien La vida no sonríe ahora No sonríe Después de pisar un charco ¿Cómo ha quedado zapatos, tío? Los tengo mojados Me has mojado todos mis pantalones blancos ¿Ahora quién me lo va a limpiar? Pues yo qué sé, eso es lo menos importante ahorrar la ropa Bueno, nos presentamos Yo me llamo María Yo me llamo Daniela Vale Daniela María y Daniela, ¿cuántos años tenéis? Ponte Bueno, yo soy harta Sí Y Naka Y Naka Y Naka Entonces eso, pues chicas Bueno, la cosa es que nos han echado de casa Como ya sabéis, bueno, la Maxi Mojados Pues no os muestra, por así decirlo del todo Y que el niño millonario ha dicho Largaros Y ha cogido a Ari y se ha quedado con él Sí Se ha quedado con Ari Y Ari nos ha dejado tirados Y no tenemos dónde dormir Por eso veníamos aquí al camping Y a ver si alguien tan amable Porque tampoco tenemos dinero Nos ha dejado dormir algún chico Bueno ¿Tenéis algún saco a dormir? ¿Una manta? Sí Sí, tenemos una caravana Sí Sí, pero vosotros dorméis ya Solo No, sí, no hay problema Donde sea, donde sea Donde sea Que tengáis algo Vale, pero eso Dejándoles dormir el sofá No, habláis como personas, ¿no? Claro, vale Entonces nos podríamos quedar Bueno, es que tenemos dos personas más Y también habrá que decirle algo a los padres Claro, los padres Que son todos Claro, bueno, normal No pasa nada Si no podéis Pues no pasa nada, ¿sabes? Tampoco vamos a poner un compromiso Bueno, y es que es ese tema de la Ari Pues eso, que se ha quedado ahí con el niño millonario Que se está enamorado Y pues no Prefiere que durmamos en la calle A que el niño millonario Pues a él le he dicho de que venga Obligatoriamente Pero es su padre, ¿no? Sí, pero ha dicho no Algo que se ha quedado con él No, vale Bajamos Vamos Vamos, vale Pues nosotros os seguimos, ¿vale? Vale Vale Bueno, chicas ¿Dónde? ¿Dónde nos está ayudando? ¿Qué es esto? ¿Dónde quieres tú? No sé ¿Dónde quieres dormir? ¿En una parcela? Pues en la parcela que estamos Al final vas a dormir en el suelo ¡Hala, hala, hala! Pero vamos a ver, chicas Tampoco pongas Bueno, María Vamos un momento abajo Porque tenemos que hablar con una cosita Que a vosotros nos importa Vale, vale Tranquila, tranquila Bueno, normal Yo bien, repito Dormís en... Vale, vale Pues bajar Y nosotros bajamos Madre mía del amor hermoso Es que mirad Estamos en medio de la maldita montaña En medio de nada O sea, es que aquí Te sale cualquier jabalí O te sale mínimamente el payaso Chop Hombre, es que hemos venido del bosque de allí ¿Qué quieres? ¿Que acabemos en la ciudad? Pues no, hemos acabado el bosque Creo que esto es lo más rando Máximo Squad Que casi me caigo De la maldita historia Así que nada Vamos a bajar Vamos a ver Qué es lo que nos cuentan las chicas A ver si los padres de las chicas Pues nos dejan dormir ahí Que yo creo que no Personalmente nacan Pero bueno Vamos a ver Creo que esto es la experiencia Más rara de nuestra vida A ver si nos aceptan O tenemos que dormir Literalmente Pues en una de estas escaleras Yo me pido aquí A ver, Arta Lo bueno es que ya Pues nos han aceptado Tal cual, más o menos Son chavales que nos conocen A lo mejor tienen un bungalof O a lo mejor van a la recepción Y dicen Oye, es que estos dos chavales No tienen casa Y nos dan un bungalofillo Una caravana Lo que sea, tío Bueno Vamos a confiar en ellas Y ya está Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Pero Daniela ¿Qué te pasa con nosotros? Es que no te hemos hecho nada Daniela, hija Bueno, si queréis dormir en el colchón Pero Daniela Que no queremos dormir En absolutamente ningún sitio Que hemos venido aquí Sin casa Solo estamos pidiendo Que preguntéis a vuestros padres Si tenéis algún sitio Para podernos quedar De igual, venga, va No se puede No se, María Daniela está un poco Un poco raro, eh Mira que a ella le gusta mucho Hay muchas camisetas No se lo que pasa ahora Bueno, pues parece que Literalmente Se está entiendo justamente A aquella caravana Eh, están hablando Mira, esto está muy guapo Tío, hay un montón de caravanas Es como una parcela Que podemos dormir, tío Mira, dime que no Tío, es que esto está En medio del maldito bosque Enacar ¿Dónde me lo acabamos de meter? Son las 12 de la noche Súper tarde, tío Es un poco raro Yo necesito descansar Irme a dormir, tío En breves, tío Estoy reventado Yo con dormir ahí dentro Obran esa casetilla Dime ¿Qué os han dicho? Nos han dicho que ese que podéis ¿Sí? Sí, pero han dicho que sí Daniela, no mientas A ver, Daniela No sé lo que es ¿Han dicho que sí o no? Que sí Pero en el corchón O sea, que en el sofá ¿Dónde queráis? 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 Ahí vais Sí, a ver, esto es vuestra caravana y tal No, no, supongo que tendréis que ahora mismo A vuestros fans Sí Bueno, sí Si queréis Bueno, vamos a hablar con nuestros padres Habla tú, habla tú ¿Qué pasa? Gracias Bueno, chicos, vamos a presentarnos a las dos pesadas de nuestras amigas Aquí, 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 ¿tenéis a mí más? ¡Muy lindo! Hola, soy la Lucía Hola ¿Me sabías el camping? Hola, soy Arta, encantado ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ojo! ¡Mira esta moda, eh! Bien, máquina, máquina Bien, pues, bien, máquina Bueno, porque la he visto Pero, Daniela, ellas pueden abrazarle Porque tú ahora estás mal No significa que ellas no le van a abrazar ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé, es que Daniela, vuestra amiga, está súper borde con nosotros En plan, María, no se está diciendo Sí, pasad a la caravana Y Daniela está ahí Que no, que no, que no Que no, que pueden vivir entre la basura Y mira, y mira que la Daniela es muy fácil Es muy borde a veces Daniela, el guío Bueno, chicas, vamos a dejar de pelarnos y enseñarnos, pues, dónde Qué es lo que tenéis aquí, ¿no? Bueno, esta es la parcela de la Lucía Vale, Lucía, máquina ¿Nos podemos quedar aquí a dormir llena? No, sí, es claro Daniela Vale, ya nos lo han robado que sí, ¿eh? Los padres nos han dicho que sí 100% Vale, tú duermes aquí y él ahí Bueno, eh... Es genial, eso va Creo que... Bueno, a ver, que lo decida ella, claro Eh, Daniela Ya Daniela, tío, por favor Y si quieres que duermen a nuestro lado No es tu parcela Eso es Mira, es fan Cosa que tú también, no sé qué te pasa Ya Y mira que tienen muchas camisetas y libros Bueno, entonces... ¿Dónde nos podremos quedar a dormir? Aquí Aquí, claro Mira qué bonito Bueno, nos vemos en el suelo Daniela, si te molesta, te vas Bueno, yo qué sé, si quieres ponerse ahí Te pones un cojín Bueno, pues, Daniela Daniela, tío ¿Verdad que nosotros nos quedamos aquí en el suelo, a ver si queréis? No, que no, que no Mejor que duerma nada No quiero dormir en el suelo, a ver si No quiero dormir en el suelo, vamos a hacer tú Bueno, tú A ver, chicas, que no pasa nada, que nosotros nos metemos donde sea, ¿sabes? Vale Pues venga, termina ahí Sí, seguro Sí, levantate Sí, sí ¿Y vosotras? No vais a dormir en el suelo O que, si echamos el baño, por si queréis hacer vos estás mecesis Vale Si, por lo que vayáis el rato Este Oh, 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 hay una niña rando por ahí ¿Quién es? A ver Vale Eh, pues está bastante, bastante mega chulo, eh O sea, está guay, eh Ese es el baño Vale Tenemos aquí un baño y todo Con su ducha Con todo bien Me gusta, o sea La caravana es bastante, bastante grande Yo no necesito la ducha La necesitas tú Que está llena Ya empieza el beat por ahí Y bueno entiendo que aquí hay una tele Aquí hay una puerta Aquí hay pues un frigorífico Agua Y lo más importante, hay techo Efectivamente hay techo, íbamos a dormir debajo de un puente Pero vosotras nos habéis salvado Muchas gracias chicas Daniela Daniela es la hater del grupo, nos acabamos de dar cuenta Daniela es la que está como contra nosotros Bueno no os creáis porque la Daniela es muy famosa Tiene muchas camisetas Cambian las cosas pero bueno Pues nada Maximus cuando vamos a quedar justamente aquí durmiendo Bienvenidos a mi nueva cama Me voy a quedar aquí Más tranquilo que tranquilo Yo también pues soy muerto de verdad, llevamos todo el día caminando Así que nada pues vamos a dormir Con vuestro permiso y ya pues Cuando nos despertemos mañana Intentamos ir a la Maximo House Para ver que es lo que ha pasado Con Eker si Ari lo ha echado Si Ari no lo ha echado Que es lo que ha pasado Así que nada Maximusquad Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Que ha sido super mega ultra improvisado Como yo siempre digo Darle like, suscribiros al canal Yo soy Arta Y vive al máximo No Oh Why always be Oh Oh Like I'm Baluteli Y O Oh